Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas adiós, amiguitos llegó la hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Me voy, perdincito me voy, perdincito me voy 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 En las puertas del jardín Un mundo nuevo vas a descubrir La vida será como un cielo Tu camino poco a poco irás haciendo Ya no queda mucho que yo pueda darte Nuestro tiempo compartido se acabó Solo quiero regalarte estas alas Un abrazo, un beso y un adiós Volarás, volarás, volarás Por el cielo infinito Por el cielo infinito volarás Todo lo que aprendiste siempre debes recordar Y no olvides que tu nido queda acá Volarás, volarás Volaré, volaré, volaré Volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Donde no existan caminos, mi camino voy a hacer Y por eso, por eso volaré Ahora sí, llegó el momento Sube a la rama más alta que encuentres Mirá el cielo, es todo tuyo Cuando abras tus alas, sabrás que ya puedes volar Y recuerda siempre, si algún día te sorprende la tormenta Vuelve al nido, te estaré esperando Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré Vuelve al nido, te estaré esperando 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 Gracias.